La expansión y la aceleración del universo fueron demostradas por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble al determinar la distancia a varias galaxias. Hubble comprobó que las galaxias más lejanas estaban corridas hacia el rojo, es decir, que se distanciaban de nosotros. La aceleración cósmica plantea que el universo parece estar esparciéndose con rapidez. Esto fue comprobado en 1988, cuando las observaciones de las estrellas supernovas tipo 1a sugirieron que esta expansión se aceleraba cada vez más. Se considera que la velocidad de expansión se encuentra entre 70 y 72 kilómetros por segundo. Edwin Powell Hubble fue uno de los más importantes astrónomos del siglo XX. Se lo considera el padre de la cosmología observacional. Uno de sus principales logros radica en haber demostrado la expansión del universo midiendo el desplazamiento hacia el rojo de galaxias distantes.